Si alguien hace tu vida más fácil, ¿por qué te complicas? House at Point, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas e interiorismo, está a tu servicio. Llámanos, cuéntanos tu idea y de forma rápida, fácil y económica, cambiamos tu entorno para que tú solo lo disfrutes. Nos encontrarás en pamplona, tudela y grupopoint.es. Grupo Point, te damos la solución. Yo creo que todos conocéis a Emma. Ella va a ser la tutora legal del bebé. ¿Tutora legal? Y también Martín. Somos una especie de padres de repuesto. Si los padres de verdad mueren, nosotros tomamos el relevo. Es que no entiendo cómo podéis ser tan amigas, sois tan diferentes. ¿Y esos tíos con los que sale todo el rato, los más raros siempre? ¿Tienes un pijama? Es mejor que sean solo amigos. Esto es el reflejo de lo que te espera. Una cosa es la vida que tienes. Pero tú tienes que tener niños, ¿eh? Podemos ser mejores amigas, embarazadas. Pero claro, tú no lo puedes comprender. ¿Estás robando? Otra, la vida que los demás creen que tienes. No ha leído su cuento. ¿Qué cuento? Hacerse mayor y otros problemas. ¡Ay, que estoy de parto, Emma! ¡Vialeta, estás exagerando! ¡No está de parto! Y otra muy distinta, la vida que te gustaría tener. Vea por la vida soñada. Pero tampoco te queda todo el tiempo del mundo, ¿eh? Es mala cucaracha. Atravesaba una mala racha. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Emma, Martín y tú no vais a morir en el mismo accidente de avión. A menos que... que fuerais pareja y... ¡No! Érase una vez un hipopótamo que se llamaba Martín. Pero que era tan pequeño que los otros animales le llamaban tío. Que una vez que rompes aguas no lo pueden detener. Claro que pueden. Son médicos. Si alguien hace tu vida más fácil, ¿por qué te complicas? House at Point. Profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas e interiorismo está a tu servicio. Llámanos, cuéntanos tu idea y de forma rápida, fácil y económica cambiamos tu entorno para que tú solo lo disfrutes. Nos encontrarás en Pamplona, Tudela y Grupo Point.es. Grupo Point. Te damos la solución. Aquí estábamos charlando, ¿eh? Coordinador de las jornadas. Efectivamente, ese es el cargo de nuestro siguiente invitado, que es Pedro Castillo, Coordinador de las Jornadas Gastronómicas de Andosilla. Ustedes casi nos han pillado ahí, entre una cosa y otra. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pues encantado de estar aquí contigo para explicarle un poco a la gente en qué consiste nuestra jornada gastronómica especialmente y nuestras actividades, que también hacemos alguna cosa más. Exacto, que no solo es gastronomía, ¿verdad? Tienes un programa muy completo, que aquí lo tenemos, y que además ya tenéis mucha experiencia en estas jornadas, ¿verdad? Que van saliendo cada vez mejor y que consisten en qué, Pedro. Bueno, la jornada gastronómica, digamos que es un poco el colofón de todas las actividades que hacemos durante el año. Sí. Andosilla Gastronómica nace con la idea de promocionar Andosilla, sus productos, sus productores, en lo que es todo el tema gastronómico, ¿no? Y entonces en esta jornada pretendemos un poco plasmar todo eso. Pero durante el año sí que hacemos cursos de cocina, hacemos muchas comidas populares, colaboramos con todas las asociaciones que nos lo piden y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Lo que hacéis, ¿verdad? Bueno, porque la gastronomía de Andosilla, bueno, ahí vemos algunas imágenes de buenos, buenísimos productos con sello navarro. Y Andosilla, desde luego, es una localidad que destaca por su huerta, por sus grandes y maravillosos productos. Y hay que contárselo a Navarra y a todo el que quiera venir, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué acudimos a estas jornadas? Cuéntanos, Pedro. Bueno, fundamentalmente por la gran calidad de los productos que en ellas se dan a conocer, ¿no? Sí. Estamos en una zona bañados por el río Évero y aunque no tenga mucha incidencia, pero estamos bañados por el Évero y el Ega. En vino estamos en denominación Rioja. Luego tenemos champiñones como ningún pueblo de Navarra, aunque ha ido a menos. Tenemos encurtidos, fábricas de conservas. Sí. En fin, yo creo que tenemos un abanico suficiente de productos como para exponerlos. Exacto, para exponerlos y celebrarlos, ¿no? Tendréis también grandes cocineros en esta jornada, ¿verdad? Gastronómica en Andosilla, hermanos Idoate del grupo Idoate, cocineros de prestigio, que todavía, bueno, engrandecen más si cabe la jornada. Sí, lógicamente queremos buscarle un atractivo añadido, ¿no? Entonces, los hermanos Idoate, hablando de gastronomía, creo que es en Navarra prácticamente el máximo que podamos hablar, son como una parte más de la fiesta, desde el primer año. Incluso fueron un poco los ideólogos de que esto se llevase adelante. Y cada año traemos a un personaje más o menos conocido. Este año contamos con Jesús Sánchez, natural de Azagra, que tiene un gran restaurante en Cantabria, Cenador de Amo se llama, tiene dos estrellas Michelin, tres olas de red sol, en fin, es una auténtica autoridad dentro del mundo gastronómico, sí. Así es, y quieren venir a Andosilla, porque saben de la bonanza de sus grandes productos que seguro utilizarán en sus cocinas. Sí, nos gusta presumir de los invitados que hemos tenido. Hemos tenido Andoni Luis Aduriz, Pedro Larumbe, Jesús Almagro, Pepe Rivagordo, aunque fue en otro acto. Bueno, luego hemos tenido periodista gastronómica de Madrid, Alexandra Sumasi. Hemos hecho un homenaje a las blogueras gastronómicas. Viene Angelita Alfaro, viene José Antonio Cruz, en fin. Personas que tienen mucho que decir en la gastronomía. La verdad es que tenemos suerte en ese sentido. Igual es que aportamos algo nosotros también. Seguro, seguro que sí. Bueno, pero además toda la gastronomía, los buenos vinos, vienen acompañados de otras actividades, porque tenéis todo un programa con gigantes, con música, con ese acto protocolario, en el salón de plenos del ayuntamiento, con un pregón desde el balcón del ayuntamiento. Es una jornada completa desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? Sí, hacemos una jornada gastronómica corta, pero muy intensa. Hemos elegido esa fórmula y la verdad que nos está dando buen resultado y no queremos cambiarla para nada. Y además de que los productos son nuestros, podemos presumir de que la banda también es nuestra, de que los gigantes también los maneja gente dando silla, los cistularis tres cuartos de lo mismo, y también queremos que la gente lo vea. Así es. Bueno, podemos ir a cualquiera de estos actos por un precio módico, Pedro. Eso es, eso es. Sí, el símbolo, digamos, más importante quizás de ese día sea la copa, una copa buena de cristal, con el escudo dando silla, que la vendemos con un colgante para que la gente lo lleve muy cómodo durante toda la mañana. Y se adquiere la copa con derecho a tomar dos vinos en cualquiera de las bodegas, y eso por el precio de cuatro euros. Además, dos pinchos, tiques de dos pinchos, que dan derecho a dos euros. O sea, que la verdad que el precio está muy bien. Y después se pueden adquirir más tiques para tomar el vino que quiera cada uno y al precio de 0,50 cada uno. Perfecto. Vamos, que podemos ir todos. No pretendemos ganar dinero. Debemos ir todos, ¿verdad? Pedro, ¿por qué lo hacéis efectivamente? ¿Cuál es sobre todo el objetivo, el sentir del pueblo que ama sus costumbres, ama su huerta, sus productos exquisitos? ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué realmente queréis mostrar a toda la gente que pueda o quiera ir que tiene que estar en Andosilla en cualquier momento? Sí, no sé, esto, como contaba, es una idea que sale hace este año, vamos a hacer la décima jornada. Pues nace fundamentalmente con la idea de dar a conocer nuestros productos y nuestros productores. Hablamos de producto en fresco, pero también queremos resaltar lo que es el producto manipulado y elaborado, ¿no? Como pueden ser las conservas, los vinos, etcétera, etcétera. Exacto. Y queremos darnos a conocer al exterior que nosotros ya los disfrutamos durante todo el año y este día lo elegimos que seamos un poco eso, que nos ven en el exterior, en fin, que nos queremos vender al exterior. Exacto, pues aquí estáis muy bien, ¿eh, Pedro? También con nosotros aquí en la MUA, que nos ven muchas personas, algo que siempre agradecemos y que además agradecemos, por supuesto, a los organizadores que apostéis también por estar aquí con nosotros en la tele y lo queráis contar aquí en nuestro programa. Muchísimo éxito y un fuerte abrazo a todo el pueblo de Andosilla. Quisiera, si tengo unos segundos. Claro, por supuesto. Hombre, no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer a los numerosos colaboradores, porque esto puede parecer muy sencillo, pero no es, ¿eh? Exacto. O sea, manejamos unas grandes cantidades de comida que las hacemos todas en esa misma mañana, en vivo y en directo, y eso... Con la ayuda de muchos. Y eso no se hace solo. Eso es. Entonces, quiero reconocerle a todo el mundo la importantísima aportación que hace esta pista. Pedro Castillo, desde luego te escucharán y seguro que se emocionan por ese agradecimiento público. Gracias, de verdad. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros les proponemos también otro plan gastronómico. Ustedes pueden decidir. El sábado 28 de abril se va a celebrar una paellada en Tajonar. Habrá gurbitren todo el día. Comienzo a las 10 de la mañana, con salida a cada hora desde la puerta de la sociedad, por un precio de 5 euros. También cata de vinos, hinchables, paellada popular en la zona de asadores. La entrada para vuestros amigos, 1 euro. Esa paellada popular, taller de hojaldes de chocolate, de mermelada, pinta caras, pinta tu gorro de cocinero, fiesta, disco. Precio de la paella, 8 euros los adultos, 4 euros los niños. Y los tickets se van a entregar en la oficina. Entrada para los amigos, 1 euro. Tomad muy buena nota. Sábado 28 de abril en Tajonar. Y así nos vamos. Hablando de paellas y de productos deliciosos, pues vamos a cenar también el equipo de La Muga hoy. Que ya la verdad que tenemos hambre. Pero bueno, nos vamos. Y lo hacemos como siempre con una frase que pone la firma del programa. Y les agradecemos siempre muchísimo que estén ahí. Volveremos mañana con nuevas historias. Mañana tendremos un programa especial. Analizaremos con cuatro abogados la sentencia de la supuesta violación múltiple de los San Fermines, que se conocerá a la una del mediodía y lo podrán ver aquí en directo, en Navarra Televisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!